¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Es que me olvidé la mochila. Ya voy para allá. Ok. Chicos, pero ustedes no se acuerdan de haber visto algo raro, cualquier cosa, no sé. Yo, la neta que no. No, aparte estábamos todos en el roller ya. En la pista estábamos todos. No, no. Encima la audiencia sigue bajando. Hizo que estábamos rompiendo todos los récords por el canal de Vibia. ¿Me entiendes? Pero ¿y ahora? Bueno, mañana va a venir un técnico a decir qué pasa y, bueno, saberemos. Bueno, no sé. ¿Quién estará intentando bocotearnos? ¿Será algún enemigo de Vibia? Chicos, ¿me vieron las llaves del roller? ¿Y no te las olvidaste en el loft? Puede ser, no sé. ¿Y ahora cómo cerramos la puerta? Yo tengo mis llaves, ¿eh? Bueno, perfecto. Listo. Vamos. Vamos, Santi. Santi, vamos. Vamos a cerrar. ¿Quién quiere destruirnos? Vamos a descubrirlo, ¿ok? Ahora sí. Este es el fin de Vibia. Y de Lunita también. Y de Lunita también. No, la pista no. No, la pista no, por favor. No puede ser. No está pista. No puedo creer. ¿Cómo puedo pasar esto? Chicos, miren esto. ¿Qué vamos a hacer? No se hacen nada. Mira cómo está. Es un desastre. No entiendo, no entiendo. ¿Qué pasó? Santi, Santi, ¿qué pasó? Un desastre, chicos. Parece que fue un cortocircuito que desató todo el incendio y, bueno, no se sabe nada más. ¿Pero qué lo provocó, Santi? No sabemos, ni idea. Todavía están investigando. Pero bueno, el control de las cámaras quedó destrozado. ¿Perdón, todo el roller está así o solamente la pista? No, no. Por suerte, solamente el fuego llegó hasta la pista. El resto del lugar tuvo daños no tan importantes, pero está todo sucio y lleno de cenizas. ¿A Luna? ¿Cómo le voy a explicar a Luna? ¿Qué es esto, Pedro? No. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 No.